Atrás quedaron los empates ante Huracán y Central Córdoba en Santiago del Estero Ahora hay que ganar, como sea Este domingo, a partir de las 19 y por la M1140, Radio La Luna ¡Vivimos! ¡Vélez Boca! ¡Boca Vélez! Toda la premia, todo el partido y todo el post Junto al Grito Vélezano, porque vos ya sabés ¡Sentimos la misma pasión!